Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anthony, empezando con el primer tema del curso de entorno virtual Moodle, que va a tratar sobre conocer esta plataforma. Por eso vamos a ver cuatro temas importantes, bueno, subtemas en realidad. El primero, ¿qué es Moodle? El segundo, características. El tercero, ¿quién se encarga de brindar soporte a Moodle? Y el cuarto, información sobre Moodle o RG. Empecemos. ¿Qué es Moodle? Moodle es una plataforma de aprendizaje de sistema integrado único, robusto y seguro, que nos va a permitir crear comunidades de aprendizaje en línea. También se le conoce como sistema de gestión de aprendizaje o sistema de gestión de contenido de aprendizaje. ¿Por qué motivo? Porque Moodle nos va a permitir integrar una gran diversidad de contenidos, por ejemplo, videos, documentos en textos, audios, cuestionarios, foros, wikis, entre otras cosas más. Surgimiento de Moodle. Moodle surge gracias a Martín Dugiamas, un pedagogo e informático de la Universidad de Curtin en Austria. Él ha estudiado la teoría pedagógica del construccionismo social en el aprendizaje y la enseñanza en línea. El desarrollo de Moodle se basó en esta teoría y lo realizó entre 1999 y en el 2001, siendo publicado en agosto de 2002 la primera versión. En los siguientes años, Moodle ha sido mejorado versión tras versión, logrando que en el 2015 sea una de las mejores plataformas más populares de sistemas de gestión de aprendizaje, llegando hasta más de 80 millones de usuarios en 222 territorios distintos. Ya en el año 2016 llegó hasta más de 100 millones de usuarios y en estos siguientes años que ha sido 2017-18 ha ido orientándose más a que sea más compatible con los móviles. ¿Qué significa construccionismo? El construccionismo en pedagogía es una teoría del aprendizaje desarrollado por Simon Papper que destaca la importancia de la acción, es decir, el proceder activo en el proceso del aprendizaje. Esto quiere decir que se busca que la persona que desea aprender tenga más participación al momento de aprender, o sea, no solo depender de un profesor o una persona que te brinda conocimiento, sino que tú también aprendes a través de tus experiencias. Características. Moodle es fácil de usar, sí, es sencillo, no vas a tener problemas al momento de comprenderlo, no es tan complicado, esa es una de las características que tiene Moodle. Software libre, bueno, es de código abierto, no te va a costar nada, o sea, no te va a costar dinero, no vas a tener que pagar por la licencia, tú lo vas a poder adquirir libremente. Actualizado. Como les he dicho anteriormente, Moodle generalmente cuenta con una gran comunidad que le da soporte y constantemente está lanzando versiones, esto hace que la plataforma no se vuelva obsoleta. Variedad de idiomas. Como estos sistemas de gestión de aprendizaje se están buscando, bueno, han diseñado la plataforma con una gran variedad de idiomas o lenguajes, para que pueda llegar a todo el mundo que desea aprender. Adecuado para varias modalidades. Efectivamente, Moodle, bueno, la plataforma Moodle está adecuada para brindar una educación semipresencial o netamente virtual. Flexible y personalizable. Debido a que es un software libre, puedes tú personalizar a la plataforma a tu gusto, o sea, puedes modificar tanto sea la programación, el entorno, el diseño, etc. Para grandes y pequeñas organizaciones. Sí, Moodle efectivamente fue diseñado ya sea para grandes comunidades o pequeñas comunidades, eso va a depender de cómo se use. ¿Quién se encarga de brindar soporte a Moodle? Bueno, Moodle cuenta con una comunidad internacional activa, un equipo de desarrollos que están dedicados a tiempos completos y aparte también cuenta con una red de Moodle Partners Certificados, que impulsan por la colaboración abierta y un gran soporte comunitario. Información sobre Moodle ORG Moodle ORG es donde se encuentra una gran variedad de información acerca de la plataforma Moodle. Si a ustedes les interesa aprender más sobre la plataforma, les recomiendo que ingresen a esta página. Acá es donde ustedes van a saber sobre la comunidad de Moodle, sobre foros, sobre problemas que se hayan encontrado en la plataforma. Aparte te va a dar información sobre los plugins que tú puedes agregar a esta plataforma. También cuenta con los manuales para que ustedes aprendan a utilizar la plataforma Moodle, si es que se quieren especializar un poco más. Bueno, ante todo agradecemos a Flaticon por brindarnos las imágenes en esta presentación. Y bueno, eso sería todo por el tema 1 del curso en Tone Virtual Moodle. Espero que les haya sido de utilidad y hasta la próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.